Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal, mi nombre es Mari, para las que no me conocen, si les gusta video de casa, si les gusta video de reseña, compras, maquillaje, no tanto maquillaje, pero la compra de maquillaje, reseña, suscríbase en este canal antes que se vayan, para que no se pierdan lo que viene, a mi estos tiempos son los más que me fascinan, son los días de fiesta, octubre, noviembre, diciembre, son mis tiempos chicas, así que si les interesa este tipo de video, por favor, no se me vayan antes sin suscribirse, y darle like si les gustó el video, este, chicas, este, le quise hacer este video porque creo que toditas necesitamos un poquito más de espíritu este año, un espíritu de acción de gracia, de dar gracia, que es básicamente lo que es este día, darle gracia a Dios todos los días, pero este día es para tenerlo en familia, sé que en muchos lugares no se están permitiendo tener mucha familia en la casa, así que este año yo nada más voy a tener a mi mamá y a mi hermano quizás, a mis dos hijos, si mi hijo no está trabajando, pero bueno, quería compartir con ustedes cómo preparo la mesa, casi todo esto lo compré de Macy's el año pasado, estos platos ya no lo tienen en Macy's, pero miren qué bonitos están, son de Martha Stewart, si se los consigo por algún otro lado se los dejo, si no lo pueden para este año, si no le van a llegar, o no lo consiguen, perfecto para el año que viene porque fue lo que yo hice, chicas, los compré el año pasado, y lo que hice fue que los guardé para este año y me costaron súper económico, chicas, las plateras las conseguí en Hobby Lobby, anyway, yo les voy a hablar más mientras les voy enseñando el video de la mesa, de cómo voy poniendo todo, chicas, qué les puedo decir que vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos, esto que está pasando va a pasar, como se lo dije en el último video, gracias a todas las chicas que me están dejando mensajes en el video de la vestimenta de fiesta, vamos a celebrar, vamos a celebrar, tenemos mucho que celebrar, vuelvo y me repito, tenemos mucho que celebrar, este año pues vamos a hacer poquito, pero va a ser con mucho amor, mucho cariño, y mucha apreciación a que nosotros estamos aquí, ya que pues hay muchos que no se van a poder sentar en la mesa, y eso no lo podemos ignorar, ¿verdad? So, vamos a darle gracia, vamos a acordar los de los que se fueron, con mucho amor, con mucho cariño, con respeto, por los momentos que pasamos con ellos, ¿verdad? Yo sé lo que es perder a una persona cercana, yo sé, yo perdí a mi hermana hace años, en una Navidad, así que estos tiempos son tristes, pero para mí yo los quiero acordar, recordar con alegría, ¿verdad? So, bueno chicas, no nos vamos a poner tristes, porque es momento de celebrar con nuestra familia, de por lo menos seguir la tradición con nuestros hijos, que es lo importante, especialmente si tenemos niños pequeños, ellos no saben, de verdad no comprenden lo que está pasando, nosotros sí, así que para mí, no me gusta decir que nada, nadie tiene que hacer nada, pero para mí, para mí es súper esencial, de tratar de mantener alguna normalidad, para mis hijos. So, anyways, antes de que me engreguen, chicas, vamos al video, espero que les guste, y nos vemos en el próximo. Bye. Bueno chicas, antes de fijar la mesa, lo primero es primero, vamos a sacar todo lo que tenemos para nuestra mesa, los cuchillos, los platos, los tenedores, las copas que vamos a usar, o los vasos, este, esta envase que compré de Macy's el año pasado, me fascina, es una calabaza, ahí vamos a poner el ajo con andule, bueno, esto es lo esencial, es lo primero, vamos a sacar todo. Chicas, estos candelabros, los conseguí en Amazon, son perfectos, chic, elegantes, simples, básicos, me fascinan, para cualquier tiempo los puedo usar, simplemente cambiaré la pela, me fascina, voy a ver si ordeno otro set más, porque se verían lindos también mucho. Este garden lo conseguí en Hobby Lobby, me fascina, por cierto, el runner, de que está en la mesa, ese lo conseguí de Macy's, y estos indiesitos me fascinan, a mi esposo le fascinan, ya se lo había enseñado, estos los compré en Hobby Lobby, esos van a ser una aparición todos los años. Y por último, pues bueno, aquí voy a hacer ya los chargers, son las plateras, vamos a mover estos rápido. Chicas, esta calabacita me fascina, hace buen juego con el runner, el mantel, y lo conseguí en Hobby Lobby, también esos otros picks de calabaza, también lo conseguí en Hobby Lobby. Y como ya están viendo, lo que estoy haciendo es que se vea más relleno, creo que se vea más, no sé, frondoso. Y estas son las de pimiento y sal, color de oro, que compré en Macy's también el año pasado, chicas, creo que me costaron 2.99 o 3.99. Y así más o menos ya se está viendo la raza, vamos a continuar. Chicas, pues y como están viendo, estoy poniendo los platos, decidí no ponerle un bowl encima, o otro platito pequeño, porque no quería cubrir las calabazas. Fui con unas servilletas de papel, porque no quería usar las que tenía, no me iban. Y esta hojita, pues quise poner el tenedor y el cuchillo encima, pero como ya verán, pues cambié un poquito, las servilletas no las dejé así, porque no sé, no me gustó, pero ya van a ver como lo, no que no me gustó, se ve bonito, pero ustedes saben como uno mueve las cosas aquí, para allá, y al fin y al cabo, pues terminé poniéndolo de otra manera, pero ya lo verán. Mira, como se pueden darles cuenta, aquí estoy en decisa, aquí estoy maquineando, no sé cómo poner los tenedores y el cuchillo, pero decidí, esa era una opción, ponerla encima de la hoja, pero decidí sacarlos y poner la servilleta con la hoja encima y el tenedor y el cuchillo encima de la hoja y la servilleta. Ya lo ven que ahí lo estoy haciendo. Creo que así se ve mucho más bonito, más interesante, y como cuando uno pone una cosa encima de la otra, como en layers, en tapas, tapas de capas, como que es algo que se ve mucho más interesante. No sé si se pueden fijar ahí, pero creo que se ven mucho más interesantes. Y sé que la mesa no está servida por mal, por mal, porque el tenedor tiene que ir a la mano derecha, el cuchillo debe comer a la mano izquierda. Esto es algo familiar, algo simple, no es algo así, estamos en un restaurante cinco estrellas, estamos en mi casa, algo simplemente humilde, pero bonito. Quiero ser mi gente, mi familia, sentirse especial. Y pues esta es mi manera de hacerlo. Aquí como pueden ver, decidí ponerle más hojitas, esta tiene un poquito, sí, de brillo, tienen un poquito, yo sé, quise añadirle un poquito de, no sé, de sas a la mesa. Chica, como pueden ver, pues ya la mesa está terminada. Aquí quiero darle un visual, cómo se va a ver con las pelas prendidas y todo. Chica, qué más puedo decirle, que desearle un feliz día de acción de gracia, que disfruten muchísimo con su familia, que Dios le brinde mucha salud, que Dios le brinde mucho amor, sobre todo paciencia, por estos momentos que estamos pasando como humanos, ni siquiera a países, comunidades, es como un ser humano, esto que está pasando, nos está tocando absolutamente a todo. Así que vamos a desearle al mundo entero, sanación, amor, paciencia, cariño, y qué más. Eso nada más, le puedo decir, que sigan para adelante. Aquí antes de irme, quería enseñarles, el credenza, aquí es donde voy a servir la comida. Chica, la comida va a ser bastante típica, típica en el sentido americana, con boricua, Puerto Rico. Chica, eso es todo, Dios me las bendiga, que pasen un feliz día de acción de gracia, junto a sus seres queridos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chica. Gracias por ver el video